hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy adelfa comprando con cupones les voy a enseñar la compra que hice en la tienda cds miren este fue mi compra de la tienda les explico empezamos con esto primero primera compra que hice compré una bolsita de talla de las bolitas y dos de necks miren si gastas 20 te dan un extra va de 10 y de cover go si compras 2 y te dan un extra va de 8 y un rime de 8 este un rime de maybelline para completar de casca pero luego les explico yo porque lo compré uno separado miren para usar este cupón este este cupón que están allá en la tienda están pegados de a dónde ir los rimes yo estos centros yo compré uno nada más y yo sé este para el cover go es de los de knicks no yo no tenía copones pero si tenía yo de la máquina roja mire ese es el recibo hasta detalle maybelline de cover go mira y de necks esos son los copones de la máquina roja me dio uno de necks si gasto 10 me cuentan 3 y de maybelline ahí me contaron un dólar también y los copones que vine pagando 23 con 10 y 19 centavos y luego me regresaron 10 de necks y 8 de cover go significan regresar 18 esos 18 yo me pasé para el segunda compra segunda compra es esto quería terminar lo que dice gastas 10 gastas 10 y de revlo mira y dice gastas 10 te dan un extrava de 4 eso es mire yo agarré tres lápiz de para alineador de boca tres lineadores de las cejas y otro rime de medio es lo que agarré y volví dar otro de esto otro de esto y los estos lápices de la boca y de los ojos ya no tengo porque nada más mi princes me trajo tres periódicos así que ya no tengo eso se me acabaron pero de tres copones de estos de tres dólares tres de estos me contaron aquí nueve de los ojos me descontaron también nueve aparte más uno de esto y eso es ese es el recibo mire ahí está todo la máquina roja que me dio también yo los mando siempre a la máquina a la mi tarjeta mire eso es lo que yo sé vine pagando con una tarjeta una tarjeta de la tienda siri es que nos dan estos mire pagando mire nomás viene pagando 6 6 con 35 centavos digo no de 10 me regresaron 3 con 63 centavos ese fue mi cambio y me regresaron un extrava de 24 son de esto gastas 10 te regresan 4 gastas 10 te regresan 4 mil yo compré lo termine garré los 6 veces así que gasté 60 y me regresaron 24 eso es esto y la última compra que hice fue esto compré 12 jugador de boca dos bolitas de tall de las bolitas y los rastrillos no tenía copones prestado un copón en la aplicación pasta de dientes se pierde dientes también y uno agarré nada más o no porque pensaba que era nada más solo pero no era dos límite tener 2 pero agarró y volví a agarrar otra rímel d los compones que hacer para el aguador de boca o sea estos 2 d para esto se pio de diente manual y en las que tienen pilas es también 1 para las pasta de dientes de dos de eso y para las bolitas de estáis también 12 de estos mira eso es lo que yo di lo pagué todo junto y ese es el recibo ese es el recibo no está todo viene pagando 18 con 52 centavos de uno de 20 y me regresaron o no 48 centavos y me regresaron extra max de esto me regresaron 28 incluyendo esto porque termine de completar que gastas 30 y te dan una tarjeta de de casco aquí dice yo termine de completar agarré esto agarrar los médicos agarré tres bolsitas tres bolsitas de estona aquí están dos y los maybe le agarre también 3 así que yo agarré eso porque yo tenía los componentes que les acabo de enseñar esto fue mi compra me fue muy bien siento que me fue muy bien porque esto no me viene pagando 6 y tanto mire y me regresaron 24 esos me viene pagando 23 pero me regresaron 18 y aquí viene pagando 18 con 52 y me regresaron 28 así que me fue muy bien me viene para la casa con 28 de extra bucks y esperemos que dentro de dos días me regresen mínimo 9 porque miren gasté como 90 todo lo que es de peor y esperemos que me regresen 9 bueno pues espero que les haya gustado mi compra que fui a la tienda si es para este gastar mis extravas y comprar un poquito que necesitamos cómo se pido de dientes costas así o antes que se me besan los copones los extravas bueno pues me despido ahí está mi muñeco está durmiendo porque aquí está lloviendo tiene frío bueno pues me despido adiós hasta luego bye bye y y y y y y